Damos una intro para YouTube Vamos, dale ¡Acción! Un poquito de mate ¡Esa! Vamos a estar reaccionando a la Eladio Carrió Bizarra Music Session 40 Hasta 40 Hasta 40 Así que nada, espero que les guste Comenten Y dejen de metir la moquita Bien esos comentarios Queremos decirle algo Porque si sabemos todo que está para la mierda Queremos decirle lo siguiente Y es que la Season 41 Se viene con el pav Es mentiroso Espero que les guste el video Y salió una YouTube ahí Y lo queremos mucho Comentad, dale like Y suscríbete Que tenemos que llegar a los sincas No voy a decir si es una verga Porque eso ya lo escuché ¿Y? Y... ¿Se cae? Para mí está re piola ¿Cómo tenemos? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡No! 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 No, está explotado Puede ser que es medio vipo Este tema es para estar en el auto Amigo, está explotado Este tema está para ir en el auto Escuchándolo con los pibes Con el auto de Cedro o de Sofía Yendo a ver Butaqueros, ¿por qué no decís con mi auto cuando lo tengo? Nada, nada Esa parte es la que escuchaste Amigo, explotada esa parte Amigo, alto tema Amigo, alto tema No, amigo, ¿qué? Yo tengo un abrazo Elvisa No, amigo ¿Qué es lo que te gustó del tema? ¿Qué es lo que te gustó del tema? Hablando musicalmente Pero no sé de música, amigo Yo solamente A mí me gustan los vinilos El beat Me gusta el violonchelo Y el acordeón de fondo Tiene como una especie de Tiene como una especie de La guitarra A mí me gustan los bajos Y cuando entró en el doble No, amigo, ¿qué es lo que te gustó del tema? No, amigo Tiene muchas facetas distintas de ritmo, ¿no? Yo le doy un... Para mí es el mejor Music Station No Sí ¿Qué? Sí No, para mí el mejor Music Station El mejor Music Station Para mí es un 8 Para mí es un 8 El de Asan, ¿te acordás? Uh, el de Asan está bueno Pero para mí Este es mejor, amigo Para mí es un 8 Este tema Pero está muy bueno O un 9, ¿eh? No, para mí es un... Para mí es un 9 Pero 10 no llega Para mí es un 7, gato ¿Un 8 o un 9? Para mí es un 7 No, yo le doy un 9 Me gusta una pared Me gusta una pared Cuando... Cuando entran Cuando está por explotar Y entra ahí 9, está bien Para mí es un 8 Un 8, un 9 A mí es que me gusta mucho El de Legante A ver A mí me encanta el de Legante El de Legante te re seba Para ir a robar Ese sí Es como que está hablando, grudo Eh, mirá esto Saluden al Villa Que nos está saludando De que arrancó el video Esta parte está buena, mirá No, no, dejá que termine Sí, sí, sí Amigo, a mí me gustó el tema Pero... No es la mejor, no es la mejor Ahí la cagó Ahí la cagó Ahí la cagó ¡Cogito! ¡Visa! Y se pegando su grito de virgen Acá, este pelotudo Bueno Ahí la cagó Ahí la cagó Ahí la cagó A ver No, pero me lo tiras El doble tempo Sí, sí, pero no sé dónde está Boludo, por acá Acá Después de esto creo que Esta parte la rompe, amigo Amigo, pero mirá cómo entra Oh, mirá cómo entra, grudo Mirá Se calla todo y pum Eh, mirá Escuchen cómo entra, amigo ¿Sabes a quién se parece cuando entra? A Nieco Flom No, ahí está explotado Esa es la mejor parte, amigo La mejor parte de la música Esa parte es un día, guacho Cada vez que entro a la casa una guacha Las tiemblas piernas No, joder Las tiemblas piernas Las tiemblas piernas Uy, me salió para el orto Voy a poner Bueno, ya fue, ya reaccionamos Sacamos este tema suelto No No